Me dite nada, nada que me sea así Tú me has dado tanto, y tanto es nada para decirte Lo que yo haría por ti Para que el amor se vuelva más grande Vuelve a verte siempre, invito tu corazón Vuelve a verte libre, para que el amor se vuelva más grande Vuelve a verte siempre, invito tu corazón Vuelve a verte siempre, invito tu corazón Vuelve a verte siempre, invito tu corazón Vuelve a verte siempre, invito tu corazón